Estoy en una parte de Teotihuacán, en las pirámides. Es una parte que yo no conocía. Hay... es subterráneo esto. Bajas un poco, hace mucho frío, hay mucha humedad. Vean la altura de esto. Estoy afuera. Está esto, yo creo, para que no se caiga. Son vigas de metal. Por donde camina uno... Ahí hay más. No sé qué es. Por donde camina uno, yo estoy por la parte de afuera. Entonces, técnicamente, esta sería la entrada. A los pasillos centrales. Ya saben por donde caminan, a la pirámide del sol. Y de la luna. Por ahí. Vean esto. Piedra. Quiero pensar que amarraban algo. Acá hay otro. Ahí... Se ve obvio, ¿no?, la caída de agua. Y aquí llegaba el agua Por lo que alcanzo a ver Esa caída de agua solamente llegaba hasta aquí Pero no veo en el piso En donde se Se detenía el agua Posiblemente en un depósito aquí Aquí otro acceso Esta puerta no parece puerta Más bien Un hoyo que abrieron Voy a pasar También detuvieron con Metales para que no se cayera Ahí Aquí es por donde acabo de pasar Ah y de aquí viene Viene de arriba la caída de agua De este cuarto Las escaleras que ya habíamos visto del otro lado Para el agua también Supongo Otro acceso pero está bloqueado Acá a veces son más chiquitas las puertas Acá hay luz Ok Esto ya me saca Aquí ya no llega ningún lado Aquí hay pinturas Aquí ya me voy a regresar Es el pasillito Como de metal Y aquí es donde empecé Entonces Soy Cuyibo Desde Teotihuacán Bye Bye